Hola amigos y amigas de Cine Escondite, yo soy Julieta Cáceres y hoy les voy a estar contando todo lo que se viene para Marvel y DC el año que viene. Desde hace años que la taquilla está siendo dominada por personajes basados en las viñetas de estas dos grandes casas editoriales y 2020 no va a ser la excepción. Luego de concluir la fase 3 y la saga del infinito, el 30 de abril por fin llega la película en solitario de Black Widow, una deuda pendiente del estudio y que llega luego de que, spoiler alert, el personaje ya no esté vivo en la continuidad. Dirigida por Kate Shortland y con las actuaciones de Florence Fogg, David Harbour, Rachel Weisz, O.T. Fagbenle y Ray Winstone, además de, por supuesto, Scarlett Johansson. La historia tendrá lugar luego de los sucesos de Civil War y nos mostrará a una Natasha sola, huyendo de las autoridades y que deberá afrontar su pasado. Según Florence Fogg, esta será una película diferente al resto del MCU, con una visión mucho más personal y profunda, además de un cierre digno para el personaje de Johansson. Más sobre el cierre del año, Marvel introducirá finalmente a Los Eternos, un grupo de semidioses creados para proteger a la humanidad. Basada en las historias de Jack Kirby, la película será dirigida por Chloe Zhao, con guión de Matthew y Ryan Firpo. El elenco está conformado por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Leah McHugh y Don Lee. The Eternals será uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel hasta la fecha, porque aparentemente estará centrada en la batalla entre los Eternos y los Desviantes, que abarca miles de años. Además, también presentarán a los Celestiales, seres todopoderosos y creadores de la humanidad, los Desviantes y los Eternos. Para ver cómo se las arreglan para reflejar semejante gran dilocuencia en pantalla, habrá que esperar hasta el 5 de noviembre del próximo año. Marvel también traerá nuevos personajes a la pantalla. New Mutants es un ejemplo de esto. La película, que postergó su estreno durante dos años, llegaría a las salas estadounidenses el 3 de abril del próximo año. Luego de la compra de Fox por parte de Disney, la película fue puesta en espera y estuvo en el freezer casi dos años. Quizás esta sea la primera aparición de los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Contará la historia de un grupo de adolescentes mutantes que descubren sus poderes cuando están encerrados en una instalación secreta y lucharán para defenderse. Dirigida por Josh Boone y con un guión que escribió junto a Nate Lee, la nueva introducción de los mutantes al MCU, estará protagonizada por Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Saga, Blue Hunt y Alice Braga. Habrá que ver si finalmente tiene su estreno en salas y el MCU se acerca, aunque sea un poco, a introducir a los X-Men. Por otro lado, gracias al renovado acuerdo entre Sony y Disney, Morbius también formará parte del universo del MCU. Morbius es uno de los villanos de Spider-Man y será interpretado por Jared Leto. Leto vuelve a interpretar un villano de cómics luego de su olvidable Joker en Suicide Squad. Michael Morbius es un científico que, al intentar curarse una extraña enfermedad que padecía, se convierte en vampiro. La cinta también contará con las actuaciones de Jared Harris, Adria Arjona, Matt Smith y Tyrese Gibson. Dirigida por Daniel Espinosa, su estreno está previsto para el 30 de julio. Y gracias a este mismo acuerdo entre Sony y Disney, Venom 2 también estará dentro de la continuidad. Tom Hardy volverá a encarnar a Eddie Brock, Michelle Williams a Anne Wayne y esta vez el villano será Cletus Kasidy o mejor conocido como Carnage. Woody Harrelson, a quien ya se lo había visto en una escena post-créditos como Kasidy, será el rival de Venom. También introducirán a Shriek, amante de Kasidy y otra de las villanas de Spider-Man en las viñetas. El encargado de dirigir esta película es Andy Serkis, sí, Volume, y llegará a las pantallas el 2 de octubre del próximo año. Pero no todo es Marvel y si bien La Casa de El Encapotado y El Hombre de Acero no tienen tantos estrenos, lo que tienen previsto parece por lo menos interesante. Verse of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Queen o Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Queen tendrá como protagonista a la ex-siquiatra Harleen Quinzel. Margot Robbie vuelve a interpretar al personaje. Esta vez ella será la protagonista de la historia. Harley unirá fuerzas con Huntress, Black Canary y René Montoya para proteger a Cassandra Cain de Black Mask, uno de los mafiosos más poderosos de Gotham. La nueva película con personajes de la Galería de Batman estará dirigida por Katie Chan, escrita por Christina Hudson y protagonizada por Robbie, Jornie Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Pérez, Ellie J. Vasco e Ivan McGregor. Verse of Prey es el primer estreno superheróico de 2020 y llegará a las salas el 6 de febrero. Y por último, pero no menos importante, vuelve la princesa Amazona a la gran pantalla. Patty Jenkins y Gal Gadot vuelven para la secuela de Wonder Woman en Wonder Woman 1984. Como lo indica su nombre, la trama tendrá lugar en la década de los 80 en Estados Unidos. Diana entrará en conflicto con la Unión Soviética sobre el final de la Guerra Fría y se enfrentará con Cheetah, una de sus enemigas más importantes en las viñetas. Chris Pine volverá como Steve Trevor, aunque no se sabe muy bien cómo, teniendo en cuenta lo que sucede con el personaje en la primera película. Robin Wright también volverá como la generala antíope, pero ya está confirmado que será a través de flashbacks. Además contará con Kristen Wiig como Barbara Ann Minerva, una antropóloga inglesa mejor conocida como Cheetah, y Pedro Pascal como Maxwell Lord, el otro villano de la película. La anticipada secuela llegará el 5 de junio del próximo año. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse, compartir y comentar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Cinescondite o buscarnos en nuestra página web cinescondite.com Yo soy Julieta Cáceres y nos vemos en el próximo video.